A ver si se acuerda usted de esta hermosa canción que hemos cantado por muchos años Si se lo sabe, ayúdeme Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Me hallaba perdido, Él vino y me halló Con sus tiernas manos, Él me acarició Tómome en sus brazos, y ahí me arrulló A ver Qué dulces caricias, ayúdeme Las del Salvador Caricias que tiernan mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo Él está Está para siempre, por la eternidad ¿Alguien puede decir amén por ahí? Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo Ahora lo vamos a cantar en trío Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Que diste tu vida por mi pecado Dejaste tu trono, por venir aquí Buscando al perdido, me encontraste a mí Qué dulces caricias Qué dulces caricias, qué dulces caricias Las del Salvador Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Caricias que llenan Su voz me asegura, su voz me asegura Su voz me asegura, su voz me asegura Conmigo Él está, estar para siempre Por la eternidad Es para siempre, por la eternidad Está para siempre, por la eternidad Está para siempre Por la eternidad